Dígale al vecino, aquí no estamos bromeando, ni jugando a la iglesia. Quiero que usted vea un video del año 2014. Y después que usted mire este video, le voy a presentar a alguien. Ponme el video, please, que se escuche. Gracias Jesús. Yo envío ahora una palabra de sanidad sobre Mireya Castillo en Venezuela. Declaro que ese cáncer se seca en el nombre de Jesús. Declaro que toda enfermedad y toda dolencia la llevó Jesús en la cruz del Calvario. Declaro sanidad ahora. 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 Sobre tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos. El Espíritu de Dios está en este lugar. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Quiero presentarles a Mireya Castillo. Por la que estuvimos orando en ese video en el año 2014. Escuche eso, hijos. Ella viene de Venezuela con su esposo José, su hijo Marcos. Y escuche esto. Cuando hicimos esa oración, ella por el cara del libro me contactó. Y Dios hizo una obra impresionante. Yo quiero que ella nos cuente un poquito. Marcos, ven por aquí. Cuéntanos. ¿Qué fue lo que pasó? Ven, siéntate aquí. Párate aquí, perdón. Cuéntanos. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué era lo que tú tenías? A mí, yo tenía mucho sangramiento y se me bajaba la hemoglobina a cuatro, a cinco, a seis. Cuando me sacaron el útero, porque tenía que ser por urgencia, porque me ponían hasta las transfusiones de sangre y no sabían lo que pasaba. Después que me operaron, me dijeron, mira, tú lo que tienes es cáncer y el cáncer ya ha hecho metástasis. O sea, ya me había inundado la cavidad abdominal y ya se había comido un ovario. Los que son médicos aquí conocen que cuando uno le dice que cáncer ha hecho metástasis, no es bueno. Entonces, yo, por supuesto, me desorienté, no supe qué hacer. Yo digo, Dios mío, ¿por qué me va a pasar esto? Y entonces, yo contacté a Luis y dije, no, esto solamente lo puede resolver Dios, no lo pueden resolver los médicos. Mira, hermanos, y yo les voy a decir una cosa. Tengo tres años para la gloria de Dios. Cuando la doctora tomó las muestras, dijo, mira, es cáncer, no hay por ningún lado. Está seco, no sé. Y eso que había hecho metástasis. Y entonces, yo tres años, en dos años me contacté con Luis, que Luis me preguntó, y yo le dije, mira, quiero estar para acá, porque tengo un mensaje para ustedes. Tengo un mensaje y decirle que no importa que no tengamos la persona presente, que me conozcan, que me vean, que estoy viva, que tengo tres años, gracias a sus oraciones. Gracias. Que Dios oye a su pueblo, que así como el centurión le dijo a Jesús, no es necesario que entres en mi casa, no era necesario que yo estuviera aquí parada. Pero Dios los oyó y oyó a Luis y oyó a mi gente y estoy aquí. No es fácil. No es fácil de verdad. Pasaron tres años y salir de Venezuela no es fácil. Y Dios me trajo hasta aquí y ha sido rodar y ha sido quedarme un día en una casa, dos días en otra, pero estoy parada aquí. Y quiero decirle que Dios es bueno, que tiene pensamientos de bien y no de mal. Que, mira, yo no soy perfecta, mi familia no es perfecta, pero soy su hija y que gracias a ustedes, a sus oraciones, y ese es el metraje que traigo, tengo tres años más con mi familia, no le voy a poner tiempo. Un día que me dé Dios con mi familia, con José Marco, con mi hijo, mi único hijo, que nunca lo tuve fácil porque era infértil y Dios me lo dio, Dios me lo regaló, porque los médicos decían que no podía parir y lo parí. Y le dije, Señor, dame más tiempo con mi hijo, dame más tiempo. Y le dije, cuando Luis me mandó el video, yo le contesté, yo lo tomo, yo lo recibo, yo recibo esta sanidad. Gracias, hermano, mil gracias. Gracias, y los que están aquí, estaban en este momento, yo soy, yo soy producto de sus oraciones. Gracias, gracias, y mil gracias. Vamos, denle un aplauso a Jesús. Dios la sanó de cáncer. ¿Y qué te dicen los médicos ahora? ¿Qué te dicen? Los doctores dicen, porque, bueno, lo que dice la doctora, mira, yo creo que más complicación tiene con otra enfermedad que con esta, porque tengo tres años, me hacen chequeos cada seis meses y registran que no tengo nada, que ese cáncer se ha secado, tal cual como ese día. Vamos, pero denle un aplauso a Jesús. Ahora escuche esto. Ellos me decían, yo sueño con el día de ir a dar ese testimonio allá en la iglesia. Y mire, ellos se vinieron por fe. Yo he estado hablando con José, porque él ya tiene dos meses acá. Pero mire, ella acaba de entrar hace una semana, ¿cierto? Y con toda la situación que hay en Venezuela, ellos pudieron venir. Ahora mire eso. Ellos me dijeron cuando llegaron, nosotros no sabemos dónde vamos a vivir, dónde vamos a trabajar. Lo único que queremos es llegar a la iglesia. ¿Cómo fue eso, José? Bueno, llegamos, yo llegué ya hace dos meses a Miami, estuve trabajando allá dos meses. Mire, ella tenía fecha de venir ahorita para enero. Y yo le dije a Mire, ya bueno, Mire, ya tenemos que buscar una iglesia donde congregarnos, tenemos que buscar de Dios, porque es la única forma que nosotros podemos estar. Y entonces, decidimos, contacté a Luis, y hablé con Luis, y Luis me dijo, bueno, hijo, cuando llegue Mire, ya te vienes, te vienes para acá. Y yo le dije, bueno, nos vamos para Carolina, le dije a Mire, ya nos vamos para Carolina. No sabemos dónde vamos a llegar, no tenemos casa, no tenemos carro, no tenemos trabajo, no tenemos nada, pero bueno, vamos a confiarle a Dios, y cuando lleguemos allá, veremos. Gracias a Dios, llegamos el día miércoles, estuvimos en el lotero aquí al lado dos días, y entonces empezamos a aplicar para una vivienda acá, buscando, ya muchas partes nos habían dicho que no, porque no tengo el socia, porque no tenía registro de trabajo, porque no tenía nada. No tenía ni paper tower. Nada, nada. Entonces, seguimos buscando, conseguimos una aplicación, gracias a nuestra hermana Jessica, que nos acompañó, a Carolina, que también nos acompañó, a Mónica. Mónica. Gracias a todos los miembros de la iglesia, que nos acompañaron, que estuvieron pendientes de nosotros, y entonces, Mónica nos llevó ese día, buscamos los recaudos, al siguiente día Jessica, le pedimos el favor que nos llevara, nos llevó, y entonces, pedimos la llave del apartamento, y decidimos, bueno, vamos a orar, vamos a unir a este apartamento, fuimos, oramos, huimos del apartamento, y a la hora y media, nos llamaron, tu aplicación está aprobada. Espérate un momento, ¿cómo es eso? No tienes papeles, tienes tres días aquí, no tienes trabajo, y te aprobaron un apartamento. Me aprobaron un apartamento. Marco. A ver. Mire, déjenme decirle, tengo un testimonio, y la hermana Jessica es testigo, yo escribí, me sentía desesperada, y la muchacha que nos contactó, dijo, yo no hablo por esas redes, no hablo, pero no escribo, pero cuando te, cuando vi que escribiste, algo me decía, respóndele a ella, y tengo testimonio, de Mónica, que cuando Mónica sacó la cuenta, teníamos que dar, sumamos como mil cuatrocientos dólares, y yo decía, guau, no los tenemos, mi sobrina me iba a mandar, y bueno, no los tenemos, bueno, lo que tuvimos que gastar, fueron novecientos dólares, y tengo ese testigo, en Mónica, que estaba con nosotros, que ella misma sacó la cuenta. Pero espérate, y ya se mudaron. Ya estamos en el apartamento. ¿What? En menos de una semana, ya se mudaron. Sanada de cáncer, vivienda, trabajo, dígale al vecino, ese es el Dios, en el que creemos, dígale. Yo quiero pedirle a mi amada, que haga una oración por ellos.